Esperamos el pitazo de la jueza del encuentro. Ahí está nomás, arranca el partido. Aquí en Camioneros, Leo Chanese, mi nombre. Estaré junto a ustedes en los relatos. A ver qué pasa con esta buena tapada. La pelota que sigue el centro. Ahí está. Se salvó Camioneros. Lo tuvo Brando a drogué. Remata. Atravesaño. Tremendo remate de Ledesma que había mirado el arco. Sacudió y reventó el travesaño. Otra vez Ledesma. La defensa del tricolor. Pelea de Gregorio. Buen esfuerzo. Del once. Allá a lo lejos es de Gregorio. El centro es al área. Las manos. Partidos que se están jugando en este mismo momento. Ferra en condición de local está venciendo 2-0 a defensores de Belgrano. Atención que presiona Camioneros. Ahí está. Gol. Gol del verde. Gol de Camioneros aquí en Esteban Echeverría. Lo hizo Ledesma. Lo hizo el número 8. En 28-57. Gana el camión. Gana 1-0. Garrafal error de Santiago Escudero. Se confió. Intentó salir jugando la presión de Nicolás Cáceres. A eso se le sumó la llegada de Matías Ledesma. Que aprovechando su gran virtud en la presión. Le quitó esa pelota al arquero. Y terminó definiendo con el arco a Summerset. Y el verde. El equipo de Arias vence por 1-0 a Bron de Adroé. A ver, a ver. Está habilitado el hombre de Bra... A un gol. Gol del conjunto tricolor. Froymovic puede sacudir. Froymovic. Cerco para Bron. Para el rebote Marchese. El centro es al área. La pelota está viva todavía. ¡Ay, Escudero! La manda. Se viene Camioneros. Atención. Froymovic. Trae, gana el 7. Le queda el remate. Ahí va Froymovic. ¡Gol! 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 ¡Gol de Camioneros! Lo hizo Froymovic. Lo hizo Marcos. Lo hizo el número 7 del camión. En 8.56 de la etapa final. En el verde gana 2-1. Toda de Marcos Froymovic. A puro optimismo avanzó. Vio el arco. Terminó rematando con un poco de complicidad del arquero Santiago Escudero. Hace que el verde nuevamente se ponga en ventaja. Camioneros 2. Bronda droga 1. El remate de Froymovic. La inacción de Cáceres. Atención. Busca el tercero del camión. Le des malcentro. ¡Por bajo! ¡Se salvó Brown! Lo pudo liquidar. Aguanta Morales. Se viene el 17. La inacción de Morales. Atención. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Brown de Adrogué. Lograr el tercero. Hablando del tercero. Se viene Brown de Adrogué. El centro es por bajo. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brown! El hombre de Camioneros tiene centro el área. El arquero que no sale. Ahí está por el segundo palo. ¡El cabezazo! La pelea de Eras. Rechazo de la defensa del tricolor. La jueza mira y marca. Final del partido aquí en Esteban Echeverría. Ganó Brown. Ganó 3 a 2. Un resultado difícil de explicar porque el verde tuvo sus oportunidades en el partido.